Juegan las piezas blancas, dan mate en dos movimientos y es una auténtica belleza esta composición del año creo 1926. En caso de pensar en algún movimiento como torre de 2, retirar la torre para dar ese mate en la octava, pues las piezas negras podrían jugar tras torre de 2, por ejemplo, alfil de 5 cubriendo y ya no habría ese mate en 2, ya que el rey y la torre dejanse jugadas al rey negro, pero lógicamente no hay un mate directo, por lo tanto volviendo a la posición de origen, torre f2, alfil f3 y nuevamente se evita el mate. El movimiento siendo único y ganador para ganar en 2 es brillante y es torre b5. Brillante sacrificio en el que si no se acepta y se juega rey a7, c5 o algún movimiento de alfil, torre a5 sería mate y en caso de aceptar el sacrificio a por b5 mate.